Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP, el programa de videojuegos donde como vimos esperamos que lo pases, pero me extrañaría porque suele ser, que programón ayer vino Messi, no lo viste, el otro día ganó una Champions Real Madrid, enhorabuena Boyco, enhorabuena. Hoy viene FullHP. Gracias. Sí, es como si lo hubieran ganado ellos, es como si lo hubieran ganado ellos, me hace mucha gracia. No pude verlo, pero fue subirme al coche, salir de trabajar, subirme al coche y nada más poner la radio, o sea, pongo el contacto bajo un piloto para que se cambie la emisora y estaba y digo, tiene que ser del Madrid porque un grito tan fuerte en la radio no puede ser de otro y efectivamente es gol del Madrid. Es Gol de Madrid o Discord de FullHP. Bienvenidos a todos, muchas gracias a los que nos hicisteis el lunes, muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias a Milestron, ojalá, bueno, cuando te has suscrito no te atropellara un camión Ibeco, pero podría, podría, todo aquello que nos hicisteis el lunes, tener una maldita manía de felicitar los lunes. Si no te has suscrito ya sabéis que puede que pases un paso de cebra y un camión Ibeco de 17 ejes os pase por encima, Dios no lo quiera, Kojima no lo quiera, pero yo de vosotros me suscribiría. O sea, hoy tenemos mucha tralla porque tenemos que hablar de, en mi perspectiva, uno de los State of Play más discutidos de la historia, la gente súper polarizada, o es muy bueno, o dentro de lo que se podía hacer, o es muy malo, muy malo. Pero hablaremos y repasaremos que anuncio Sony para que la gente diga que es muy bueno o para que es muy malo, hablaremos de eso. Luego también tenemos Silent Hill 2 Remake, el evento que va después. Oye, no se ve mal, gente, sé que han salido... Bueno, a ver, a ver, han salido hilos en Twitter de gente diciendo, ese color de ese traje desarma toda la lógica que hay dentro del juego. Yo hasta ahí no llego, no me atrevería a decir tanto. Mira, yo lo único que digo de Silent Hill 2 Remake antes de empezar el debate es que a la persona que hace los trailers, o sea, yo no quiero que echen a nadie de esta industria. Yo sé. Pero el que hace los trailers, que lo cambien, porque es la persona que más va en contra del juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante. O sea, es que no lo entiendo, o sea... ¿Ves? A mí, literalmente, me parecen buenos gráficos, se ve malísimo. No, no, yo no sé, os juro, os prometo que no sé qué cojones visteis. Pero hablaremos de eso también. También tenemos que esta semana es la Navidad Gamer, el próximo viernes empieza Navidad Gamer. Hay un evento primero, pero es un poco otro, yo no lo voy a engañar. Pero la Navidad Gamer empieza el viernes, no os preocupéis, os traemos las actualizaciones de lo que veremos y no veremos. Luego Square Enix quiere más libertad, quiere más libertad de la que tiene y ¿sabéis qué me va a pagar el pato? El tercer capítulo de Final Fantasy VII Remake. Han salido unas declaraciones, madre mía del señor. Puede pasar cualquier cosa. Y por último, a Take Two no le importan sus espleados, no es algo que no supiéramos ya. Exacto. Pero tenemos aquí una serie de declaraciones que es espectacular. Yo soy... Literalmente, puedes poner esto todos los días y acertaría siempre. Todos los días. Yo soy ArrobaGimicael, me acompañan Arrobita. Me gusta, me gusta. Vienen galletas FGC. Arrobita, el juste bueno. Una subedora de buena semana. Buenos días, buenas tardes. Y Arrobita, residencias cortas, buenas tardes, Arrique. Buenas tardes, Mical. Y ahora no vamos a esperar más y vamos a ver qué demonios ha pasado. Porque esto es el State of Play que pudimos ver el pasado jueves por la noche. Muteado. Porque si no me salta copia de Twitcher y me hace cosas feas. Me hace cosas feas. Aquí tenéis, este es el State of Play. Se mostraron efectivamente 14 juegos. Duró 35 minutos. Y abrieron con el Concord. Abrieron gente con el Concord. Este es el primer juego que abrieron. De hecho, abrieron primero con una cinemática de Concord. Y luego con gameplay de Concord. ¿Vale? Está un poco tonto. Está un poco tonto. No me deja acelerar mucho. A veces se queda pensando. YouTube lleva una temporadita. Sí. En unos días un poco amenagües. Pero a ver, decidme. ¿Qué os parece lo que vimos de Concord? Porque para mí, y resumiendo un poco quizá el pensamiento de Twitter es, un Overwatch donde Sony no tiene pasta para comprar la licencia de Marvel Warriors of the Galaxy y te sale esto. Es que yo lo que no entiendo es por qué este juego es un Overwatch. Voy a poner en playa. Voy a poner en playa. Continúa. Sí. Es que no lo entiendes, Enrique. Es que ellos sí que saben dar con la tecla. Van a hacer un juego bueno de verdad, hombre. ¿Cómo que porque es un Overwatch? Porque lo van a hacer bien. Claro. Lo van a hacer bien. Esta vez sí, ¿no? Esto es bueno. Esto es de lo bueno. Esto es... Es que tú ves el primer tráiler, que está muy chulo, y tú dices, coño, tiene un rollete de Guardianes de la Galaxia. Va a ser un juego de aventura con un grupito de cinco, que es guay. Y de repente me ponen esto y digo yo, pero esto qué mierda es. ¿Por qué ahora todo el mundo le ha dado para hacer un Overwatch? Perdona la pregunta, pero gratis. No, hay que pagar. No, espera. Bueno, pues entonces nació muerto. Pues es que hoy me gusta discutir algo, pero lo puedo discutir porque luego lo veremos. Entonces, el Overwatch, el Overwatch, Free to Play de Marvel, claro, ¿cómo vas a pagar por jugar esto en Free to Play de Marvel? Claro, joder, ponlo en perspectiva. Ya no es eso. Se va a pegar con otro juego del estilo con la IP de Marvel que encima es gratis. De hecho... Pero tú estás tonto, Sony. Tú estás tonta, tío. De hecho, ¿qué estás haciendo? ¿Ves que te van a mear en la cara? Galleta, los otros dos, Hero Shooter, que son ahora mismo Overwatch 2 y Valorant, son Free to Play, ¿no? ¿Qué? Es que The Finals y The 2. Bueno, The Finals no es Hero Shooter. Sí, bueno, pero Hero Shooter al final la gente tiene que dar tiros. Esta gente tiene que entender una cosa. Desde que existe Fornite ha cambiado el paradigma de los juegos competitivos. Y ahora mismo, en la época del Free to Play, y la gente no se va a gastar 70 cucas, ni 40, en un Hero Shooter, cuando puedes jugar al resto gratuito. Y encima lo que dice Galleta, que Marvel te ha sacado un juego igual que el tuyo, pero con los personajes icónicos de los cómics. O sea, ¿cómo vas a competir poniéndote un juego? Yo creo que no se puede competir. Y lo anuncian en el mismo momento. Bueno, pero abrieron con 10 minutos, abrieron con... Vaya putísima mierda. Yo vi una cinemática de la polla, que tenía gráficamente, se veía súper bien, tenías una narrativa, entre ellos tenían, cómo decirlo, se notaba que tenían cierta relación entre los protagonistas, que se llevan, que se tratan. Y de pronto te metes en una arena y te pones a pagar tiros, no ha servido de nada el rato como pisto. No sirve de nada. Y al momento que metemos el elemento competitivo, todo lo que tenga que ver alrededor de la historia se olvida. Porque la gente, cuando es competitivo, pues va a competir, va a leerlo. Yo ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Todavía no he podido echarle mano al juego. Ojalá tenga un gameplay que digas qué delicia de juego. Es lo que siempre estuve buscando, es la hostia. Ojalá no. Y ojalá le vaya súper bien, ¿eh? Pero ves este trailer y no... Claro, ojalá todos los juegos funcionasen. Yo no gano nada con que el juego vaya mal. Pero me parece, sobre todo porque el trailer es un trailer de un juego rollo de aventura de un grupito. O sea, no entiendo... Es Guardians of the Galaxy. Claro, totalmente. Totalmente. No entiendo por qué luego... Pues mira, llega el 23 de agosto a PC y PS5 y tendrá beta cerrada a finales de verano. Antes del 23 de agosto, obviamente. Para que ellos se lo reserven antes del 6 de junio. O sea, si lo reservas, podrás optar a una beta cerrada antes de que salga el juego. Muy bien. ¡Yujú! No sé. Bueno... Cómo va a molar, ¿eh? Cómo va a molar que paguéis por probaros servidores. Es una cosa. Dice Chico Chin. Firework Studios chapa. Chaparán esos estudios. Estas cosas en el fondo son buenas noticias, ¿eh? No hay que llevarse las manos a la cabeza. Cuanto antes se den cuenta las compañías de que esto es perder dinero, antes tirarán por el free-to-play, aunque tenga peor calidad en otros factores. O sea, lo importante acaba siendo que tenga buen mapmaking, que tenga buenos mapas, que tenga buenos servidores, aunque estuamos nosotros mismos. Y que dé gusto jugarlo, ¿no? Que sea rejugable. A partir de ahí, da igual la narrativa, da igual los gráficos, da igual la plataforma. Si se puede jugar en muchas plataformas. No lo sé. De verdad. Que se equivoquen un par de veces más y pasemos ya... X de Fallen. También decíamos que se veía un poco pocho, pero luego la gente le ha echado mano, que es lo que digo yo. A lo mejor sale y eres más nervioso. Le ha echado mano a la X de Fallen y dice, está súper guay. Te pones a jugar y te vicia. Oye, fantástico. Fantástico. Y es gratis. Y es gratis. Es que ese es el principal problema que le veo yo, ¿eh? Pues mira, después... Ya digo, aquí podemos estar toda la hora cagándonos en la putísima mierda de cojo. Sí, pero... La primera limosna. Sí. Luego tuvimos esa, la primera limosna que dice... Para mí fue... Claro, yo qué voy a decir como pecero. Para mí fue una hostia. Pero yo me acuerdo... Lo dije aquí y me sabe raro. O sea, primero te dicen, oye, vamos a aprovechar al máximo los juegos en PS5 y cuando lo exprimamos lo sacamos en PC. ¿Y sacar este relativamente rápido? Quiero decir que me alegro. Ya sé por dónde vas. Y en lugar de hablar de rápido o utilizar ese término de términos, vamos a utilizar datos, ¿vale? God of War Ragnarok sale el 9 de noviembre de 2022 y sale exclusivo para PS4 y PS5. Bueno, pues el Porta PC llegará el 19 de septiembre de 2024. Exactamente un año y 10 meses después de haber salido en PS4 y PS5. Llegará con su DLC, que recordad que aquello fue gratuito y dijeron tomar DLC por la putísima cara. Valdrá 60 pavos. 60 pavos. Y su edición es deluxe, valdrá 10 euros más, 70 en PC, hablo. Y esa traerá unos cosméticos, la banda sonora digital y el libro de arte digital. ¿Vale? Eso es lo que le da. Eso es lo dato. Oye, un año y 10 meses, ¿eh? Me quiero preguntar a Galletas. Galletas, un año y 10 meses es mucho o poco. Para, perdón, perdón. Ciento textualmente, Galletas. Para sacar el potencial de ventas en PS4 y PS5. ¿Ragnarok ya ha tenido suficiente un año y 10 meses o suficiente? Yo creo que ya ha sido suficiente, sí. Me da igual. Disfrutad del juego. A mí no me parece tan bueno. ¿Ah, no? Más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Y la historia? ¿Quieres saberla? ¿Te la han spoileado todo en el tráiler? ¿Te han dicho todo en el tráiler de qué va a hacer el juego? Pero antes, ¿ahora no es tan buena o antes era buena? Cuando salió este juego, yo dije ya lo que me pasó, que lo jugué dos horas y lo dejé de lado. El primero me lo pasé y este... ¿Ah, sí? Que sí, que no es coña. Criticar este juego es como criticar Dark Souls 2. Que sí, que es muy bueno. No, no, no. No exageramos. Que sí, que es muy bueno, que es muy bueno. Es más de lo mismo. Es un 9 y medio. Ojalá Dark Souls 2. Este es muy bueno, Dark Souls 2. O uno y medio tampoco. O sea, yo siempre lo digo. Me encanta que estéis acostumbrados siempre, os acostéis con la barriga llena. O sea, yo... Hombre, por supuesto. Yo como... Cuando me lo toméis un poco mal, para que sepáis... Sí, sí. Porque, coño... Bueno... Eh... No, no, no. O sea, que me diga a mí. Con la edad que tengo, que me ha puesto nada más... Yo que he echado cinco duros en las recreativas. No, pero sí. No, decía por ti, Micael. O sea, no me ha puesto nada más. Ya por mí. Yo soy el de estos. Tú, Micael, te lo vas a gozar. A ver, yo tengo el primero. Micael, el estómago agradecido. Yo tengo el primero, pero creía que en dos semanas me lo iba a pasar antes de que saliera al osar y no. Y no me lo he pasado. Lo tengo ahí. Jago en la puta. Las cosas como son. Pues, Micael, pásate el primero, descánsalo un mes y vete a por el segundo. Porque sí que es verdad que como te pasas el uno y el dos, cuando te enganchas el uno y te vayas al dos, cuando vayas un rato del dos vas a decir, que el arco se me está haciendo el uno. ¿Vale? Se te va a hacer el uno. A ver. Me da miedo eso que dices de... Por eso que dices tú de no acercar mucho la rejugada. En mi caso es la primera jugada al uno antes de que salga el dos. Porque me pasó eso con Jujutsu Kaisen. Que, en mi opinión, si lo vas a ver, no puedes ver todas las temporadas del tirón. Tienes que ver una pelea y luego descansar al día siguiente. Ves los tres capítulos de la pelea, pero luego no veas la siguiente porque te cansas. Creo que tienes que ver una pelea, ver los tres episodios de la pelea y luego la siguiente pelea, oye, el día siguiente, no pasa nada. Pero no te lo veas del TV, es malo para los de ti. Lo que tiene el God of War Ragnarok es que es muy continuista en el sentido gameplay y demás. Es lo mismo. Entonces es verdad que se te puede hacer... A ver, yo es que claro, lo jugué en su momento, entonces no sé el impacto que tendría, pero sí que se te puede hacer un poco largo porque es muy continuista, pero también es que en la segunda parte literalmente comienza donde acaba el otro, vamos. Sí, luego esto... Dice Morenillo, Micael, no mientas, tú ibas a recreativas con cinco duros con agujero y un hilo de pescar. No he visto... Te lo ha contado un amigo. No he visto a nadie a la que eso le funcionaba, a los cinco duros con agujero, regresarlo. No lo sé. En los dibujos, ¿no? En los dibujos. Ni en los dibujos. Yo lo que he visto funcionar es el Magic Click. El Magic Click, admito, que lo he visto funcionar. ¿El Magic Click qué es? El Magic Click es que coges un mechero eléctrico y le quitas todo y solo dejas el click. Y entonces le das así y hace chispas. Y esas chispas en las primeras máquinas que no estaban protegidas contra el Magic Click, hacía que la máquina se arrollaba y en algunas te ponía créditos. Yo eso sí, pero lo del hilo de pescar, yo eso nunca lo he visto, ¿eh? O sea, lo de la Magic Click. Pero bueno, que me estoy pasando el juego. Luego, después de la llegada a PC de God of War and Arock, tuvimos, bueno, 60 pavos. Como ha llegado Chuchima, con el DLC, vale que era gratuito, pero oye, en lugar de cuatro años, un año y diez meses. Me parece bien. Luego tuvimos este Dynasty Warriors Origins de Koi Tecmo, que llegará a PC y Next Gen a el año que viene. Pues muy bien. Yo quería que te diga, oye, muy bien. No, no, ahí a matar masilla. Sí, un juego que le gustan a cuatro gatos, lo siguen haciendo, lo disfrutan cuatro gatos, el gameplay es el mismo de toda la puta vida, Next. En Asia se ve la joya. Sí, en Asia por lo mismo. Pero aquí en Occidente... Hemos tenido personas de este estilo. Poca broma, yo tenía un amigo de la infancia prácticamente que le flipaba a los Dynasty Warriors y los me diaprecio por eso, porque tengo un amigo que le molan, pero que vamos, que no hay donde cogerlo. Pues ya digo. Es un género, pero siguen saliendo. Es decir, que tiene que haber... Pues ese llega a PC y Next Gen el año que viene. Luego tenemos este, Infinity Nikki, de Paper Games. Mucha gente flipando qué es esto. Esto es el videojuego más ambicioso de una saga que ha triunfado en Asia gracias a los móviles. De ahí viene esto. Esto lo ha petado, se ve que es la leche. Entonces han anunciado este en mundo abierto, en una aventura de vestimenta, la llaman ellos, en la que debemos desentrañar los misterios del estilismo. Tendrá una beta el tercer trimestre de 2024, todavía no tiene fecha, pero claro, esto se ve que en Asia lo revienta. Entonces, que no se extrañe que tengamos esto. Si esto viene de movilidad, ¿esto tiene que ser un gacha como una catedral? Hombre, por supuesto. Pues probablemente. Yo no conozco la serie. No sé yo, no suele ser lo mismo, a ver si… Gatetes y Waifu, si no estoy de acuerdo con vosotros. No hate. Vamos a ver gameplay en algún momento, del rato que llevamos. Ahí no hay momento. Lo que estás diciendo es que hemos visto gameplay de todos. Métele hate, pero si se ha visto gameplay de este hace un momento. Dice de esto. De este se ha visto gameplay. Sale ahí saltando y haciendo cosas de monas chinas. Sustancia, no me pones un… Porque no tiene sustancia al juego, claro que no. No, claro que no. Es un juego de monas chinas, de gachapones, de cosas cookies. Y es la tiranía de lo cookie. Ya está, no hay más. Pues este era el cuarto juego que anunciaba Sony en su State of Play. ¿Por qué está lo oscuro? Es que estaba contento porque digo, en mi día libre, estoy contento. Pero me he acordado del State of Play y que tengo que recordarlo y tengo que comentarlo y me he puesto de mala hostia, perdón. Pues el quinto juego era este, Ballad of Antara, otro juego chino. El anterior, Infinity Nicky, era un juego chino. Este también es desarrollador chino. Va a ser una aventura en tercera persona. Free to play, os aviso. Este juego va a ser free to play con multijugador para tres jugadores que llegará al año que viene. De momento no sabemos las plataformas disponibles más allá de PS5. Se supone que es PC y Next Gen. Pero de momento más allá de PS5 no sabemos nada porque es un juego. Literalmente ahí está el estudio. ¿Habéis visto eso? Ahí está el estudio. El estudio chino está ahí, no lo conoce nadie, lo conoce Sony. Y a lo mejor sale PS5 y PC y Next Gen y todo. Ya está bien de Soul Like Game, por favor. ¿Qué dices, hombre? Pero no os gusta, no os gusta Soul Like. El Soul, la mejor saga del mundo. ¡Adelante, otro Soul Like! ¡Vamos! Y espérate que todavía no ha acabado, que todavía queda alguno más que han udicado. El Soul Like es el nuevo juego de acción, ¿no? Mira, yo lo dije en su momento. El Soul Like se ha convertido en la fórmula Ubisoft para los flipados. O sea, en la fórmula esta, replicar hasta que nos cansemos. Es que encima, lo que me toca a los cojones que tuvo este juego, y tú dices Elden Ring. Porque claramente es muy Elden Ring. Menos en gráficos, sí. Obviamente en gráficos. Pero tú dices, coño, es que todos los Soul Like, ninguno tiene una mayor ambición que ser el Dark Souls, que no es de From Software, por favor, basta ya. Vamos intentando otra cosa fuera de lo de From Software. Pero, guau, tú estás contento, ¿no? Soul Like, tal. Estoy mirando el trailer, estoy escuchando a reseñas y estaba pensando, no estoy encontrando el problema. Pensad en esa gente que le gusta. Bueno, pues está el Battle of Antara, ya digo, free to play. Llegará el año que viene. De momento la única plataforma confirmada es PlayStation, pero a lo mejor llega a PC y no es lleno y no pasa nada. Free to play, chino. Luego tenemos los dos juegos que VR es el Skydance Behemoth de Skydance Games, PSVR 2, llegará este otoño. Pues mira, pensaríais que hype haría este juego, pero este tenía... se veía divertido, por lo menos. Sí, es como el Blade & Sorcery de PlayStation. Sí, y luego lo mostraron este, habéis visto, 20th Century Games, porque mostraron un juego. De momento, obviamente, nada de gameplay, todo está anunciado para estas navidades. Bueno, gameplay. Esto si quieres, que se vea a dos frames. Esto es el Alien Rogue Incursion. Te digo que ya eran navidades. Llegarán navidades. Eso de arriba, ¿eso de arriba qué pone? ¿Qué es? PlayStation VR 2. ¿VR 2? Lo que acabo de decir. VR, ah, VR. Acabo de decir los dos VR que presentaron. Pero te digo una cosa, ¿eh? Ya lo presentaron. Sí, existe. Ah, que existe. Si se parece al Isolation, culito cerrado. Claro, claro, claro. Y si mi abuela fuera una bicicleta, no te jodas. Ay, ay, ay. Bueno, pues eso. Si tienes mecánicas del Isolation. Claro, es que todos los juegos de Alien tienen mecánicas del Isolation, si lo ponemos así. Ya veremos cómo queda la cosa. Ya veremos cómo queda la cosa. Ahí es verdad. Por cierto, luego lo diré, una actualización de hace unos minutos sobre la PSVR 2 en PC. Vais a flipar. Luego tuvimos otro juego chino. Otro juego chino, un, dos, tres, cuatro, cinco. Los dos VR, ocho. El noveno, Marvel Rivals de NetEasy. Este sí, ¿no? Llegará a... No se había confirmado que saldrían consolas. Y sí, también salen consolas. Se había dicho que salía PC, pero no se saldría en consolas. Sí, efectivamente. PC y consolas este año. Y tendrá beta cerrada en julio. Y de hecho, en PS5 ya han anunciado que tendrá una skin exclusiva de Spider-Man. Porque Spider-Man es de Sonic. Ah, de Spider-Man. Me tengo que leer todos los cómics para entender el lore. Nada, pero vamos a ver. Un juego más. Pero es lo que decíamos al principio. Teniendo este juego, que lo van a sacar este año. A lo mejor lo sacan más tarde, probablemente del 23 de agosto de Concord. Pero vas a jugar a Concord estando esto gratis. Es que no tiene sentido. No, no sense. No sense. Hay muchas ofertas por encima de pagar por cualquier juego. Entonces, lo pruebas y si te gusta te quedas o te vas a... A lo mejor la gente competitiva dice, ah, pues el Concord es mucho mejor. Oye, pues entonces no tenemos nada que decir. La gente competitiva, pero en un juego que acaba de nacer... O sea, yo por ejemplo, cuando salió el X-X Death Hunt, sí que he visto a gente que lo ha estado publicitando y ya lejos de publicitarlo, gente que vicia. De hecho, yo creo que a mí me sale aquí en el lateral de Twitch, sobre todo a Lexby, Oslo, parece que vician. Eso atrae a gente, pero... ¿Cómo decirlo? Puede ser el mejor gameplay del mundo, pero si lo juegan 100 personas, no lo juega nadie. No, hombre, pero si tienes un buen gameplay, te vas a jugar, gente. Ya, pero es que tengo que pagar... Pero bueno, pero bueno... De hecho, depende del competitivo totalmente. Si este juego hace un buen trabajo para tema competitivo, me irá bien. Este octavo juego, tercero chino, es en Marvel, Rivals, perdón, luego llegó el décimo juego, cuarto chino, Where Wins Meet. Es este de Everstone, Everstone Studios. Llegará a PC y PS5, todavía no tiene fecha, y desde el estudio han dicho que están en consideración hacer la versión de Xbox Series. Al parecer, la pasta que les da Sony no incluye que sea exclusivo, o por lo menos exclusividad durante un tiempo, imagino. Así que este juego que llega, de momento sin fecha, a PC y PS5, puede que salga en Xbox Series. Dice, al disco lo han puesto, ¿lo estamos considerando si sale en Xbox? Bueno, pues mira qué bien le ha ido a Square Enix. Toma, apunta a ver qué bien le ha ido a Square Enix, lanzándolo solo en PlayStation, y tú me dirás. Pero este, está muy guay. O sea, ni el Ballad of Antara, ni este Where Wins Meet apesta. Tiene una pinta de la hostia. No, de hecho, de lo más potable de la conferencia, de lo mejor se ve así. Sí, pero en este sentido sí que estoy con reseñas de que todo este tipo de juegos lucen muy bien. Cuando yo te pongo un baile y el baile está bien coreografiado, o sea, dejaba a mí el mando sin haber jugado nunca, a ver cómo se juega. Eso es diferente a ponerme algo muy medido. Este es más rollo Sekiro que Soul, pero… Luego tuvimos el juego que nadie pidió, nunca lo oí, y aquí está anunciado. Décimo juego, Until Dawn Remake, el juego de Supermassive exclusivo de PS4 desde que salió en agosto de 2015 y que obviamente llegó a PS5 por retrocompatibilidad, pues ha anunciado este remake de Unreal Engine 5 que llegará a PS5 a finales de año. Yo es que era tú y me saltaba este juego de la lista a mi cara. Es muy sencillo, ¿no? Oye, gente del chat, salid aquí. ¿Quién lo ha pedido, gente del chat? ¿Quién lo ha pedido? ¿Quién lo ha pedido? Que salga. Que salga, pero no un poco la cara descubierta. Es un poco la segunda limosna, ¿no? De la tarde. No, no, perdona. Esto no lo ha pedido nunca nadie en PC. ¿Te acuerdas de Sackboy? Que lo jugaron 600 personas de salida en PC. Nadie ha pedido esto. Se va a pegar un estampo. Ya, pero ¿cómo se llaman estos juegos? No, todos estos juegos de Jaulas y toda esta gente siempre acaban saliendo 3 y 4 veces. ¿Tú sabes por qué ha salido este juego? ¿Por qué? Porque el único juego bueno que ha hecho esta compañía y para ver si pueden sacar otra vez 3 duros. Porque entre el de Quarri, que es una mierda, y los Dark Pictures y todo. O sea, el de Quarri es más de lo mismo. No, son tan malos, no sé. No, no son de lo mismo. Este es mucho mejor. Están haciendo una peli también, sí, Sergio, pero da igual. ¿Están haciendo una peli? ¿De qué? ¿De un juego que emite una peli? Es que son tan mala idea. Increíble, tú. Bueno, pues esto llegará este año. Muy bien. Luego tuvimos otro juego. El undécimo. Path of Exile 2. PS5 anunciado. O sea, Sony anunciado Path of Exile 2. No sé qué hace aquí, tío, pero bueno, ok. Oye, la pinta fabulosa es la hostia. El juego tiene una pinta cojonuda. Llegará, y dijeron, llegará como acceso anticipado a PC y NES Gen a finales de este año. Perfecto. El juego se ve increíble. Es que es eso, ¿eh? ¿Cómo se ve el puto juego, eh? Ojalá, a mí el 1 no me gusta, pero ojalá el 2 me llame. Lo digo de verdad. Muy guay, ¿eh? Muy guay. Pero, ya digo, no sé qué cojones hace este juego en un Nintendo Play. Dios, lo viene hecho, dicen por aquí. Como queráis, como queráis. Yo sé que hay pelea. Yo no tengo ni una pelea. Juego a uno y al otro no. Me parecen súper guapas, ¿eh? Y las animaciones están muy bien. Y gira sobre sí mismo. Mira, mira, mira. Es espectacular cómo se ve este juego. Es increíble. Finales de año, acceso anticipado. Finales de año, acceso anticipado, PC y NES Gen. Después... Yo lo pongo, es personal. Más que el del juego. Después, el duodécimo juego, Silent Hill 2 Remake. No lo va a anunciar Sony en la fecha de Silent Hill. Me coméis, cojones. Lo digo yo. Lo digo yo en este programa. Y después digo yo, todo lo que he dicho... Yo... Yo no me acuerdo lo que dije. Yo todo lo que dije se cumplió. Todo lo que dije se cumplió. Pero bueno, a la vez, es que ya da problemas YouTube, gente. No puedo hacer nada. Es este vídeo en concreto. En el resto de vídeos no tengo problemas, pero este sí. Pero salió Silent Hill 2 Remake que mostró un trailer de 100 segundos que no tiene en absoluto que ver con el trailer que luego, a continuación de este evento, vino el Konami Silent Hill Transmission. Ahí mostró 13 minutos Konami, que se vio mucho mejor. Pero en este se vio 100 segundos de trailer que dejó un poco como... Bueno, parece que no lo sabemos. Pero dieron fecha. El 8 de octubre, PC y PS5. Y saldrá... Luego lo haremos el Konami. Dime. Una cosa... Bueno, es que vamos a hablar después. No, lo digo después. Lo digo después. Bueno, pero eso... Mejor. Sí, sí. Luego lo centramos todo. Ya digo, aquí lo vimos y fue... 100 segundos, ¿eh? 100 segundos. Solo se vieron. Ahora hablaremos, no os preocupéis. Ahora hablaremos de Silent Hill. Y luego, el Monster Hunter Wills. Ese fue el... Viene a ser como en una cosita más, pero en realidad no fue una cosita más porque luego vino otra. Pero salió el Monster Hunter Wills de Capcom. Qué pinta tiene, ¿eh? La primera vez que lo vimos fue este diciembre en los The Game Awards 2023 y fue su primer... Aquí lo veis. Su primer trailer gameplay. Se espera PC y NLG el año que viene y la gente flipando. Pero yo te digo una cosa. Hasta yo flipaba y no he jugado a la saga. Pero que hace el Rengine este hace virguerías, ¿eh? Mira, yo cuando le para al bicho le mete la espada en la boca y le para el mordisco y dices, tú, tío, ¿pero dónde vas? Es que... Mira, mira. Capcom toma mi dinero, por el culo me lo meteré, graficotes, este es el bueno, lo mejor de todo. Estaba pensando solo en cosas negativas y al final solo me sale decir que a la gente que le guste estos juegos lo disfrute. A mí el gameplay me gusta hasta que sales del mapa. Todo lo que es la ciudad y todo lo que es volver a volver a una misión me parece súper antinatural y me parece muy pesado. Entiendo que el juego es así y cuando llegas a una misión, pelearte contra un bicho, etcétera, estás chulísimo. Pero no caso yo con estos juegos. Hay que entender lo que es un juego de grindeo. O sea, y si te mola el grindeo es la polla porque es verdad, yo no he visto un juego como este que te enfrentas a un bicho y parezca que está vivo. Esto de Wix cuando están heridos, se van a su madriguera, se pelean contra otros y este se ve de loco. O sea, me voy a ver hasta que separe. ¿Has visto qué escenarios? Es que no tiene sentido. ¿Has visto cómo se integra el bicho? Es acojonante. Cuando se ve la tormenta de arena que se ve tanto el bicho como el protagonista lleno de arena la ropa en polva, es que no tiene sentido. Madre mía. ¿Cómo vais a decir? Yo voy a decir una cosa. A mí, el tráiler, o sea, tengo que tener los ojos podridos. No me ha parecido tan espectacular. Está guapo, sí. No, pero en plan, está bien, está bien, pero como que no lo veo tan espectacular. Está guapo, sí, cuando carga la lanza y mete la hostia para con... Pero, quiero decir, el Monster Hunter, yo me lo voy a meter por ahí sí o sí y me da igual, ¿sabes? En plan, es que lo enseñe y que lo saquen ya y... Pero esto hay que tener la perspectiva de que en algún momento saldrá Nintendo Switch, ¿no? No. Esta es la parte que... Esta es la parte que no. Ah, esta es... Vale. El Switch ya salió a jugar con el Rise y el Sunbreak y salió primero en Switch y todo eso. No, no, no. Ni la 4. Ni la 2 ni la 4. No te preocupes. No te preocupes que el Switch saldrá pues como hicieron con el Rise, saldrá otra cosa. O sea, no pudieron meter el Wall en Rise por razones obvias porque sacaron el Wall en Switch, pues sacaron el Rise para Switch y ahí está petándolo. Sin problema. Es como mala vertiente triple A de Monster Hunter. Es como es el Wall que salió para consola de su comunicación. La Switch 2 tendrá su propio Max HD. No lo sé. Seguramente. Después de este sacarán uno, ya verás. Y luego sacaron este, el Astrobot. El Astrobot de Team Asomit. Ya se sabía que lo iban a anunciar y ya se sabía. Al final, aquí lo tenemos. Es la secuela del Astrobot gratuito de 2020 que venía dentro de cada PS5 que duraba muy poquito. Duraba 3 horas. Pues este será de pago, ya ha sido confirmado oficialmente. Será de pago pero no sabemos el precio. No tendrá microtransacciones. No saldrá para PSVR 2. ¿Vale? No lo esperéis para PSVR 2. A no ser que Sony lo decida pero eso sería post lanzamiento. Y ofrecerá el cuádruple de mundos 300 robots para rescatar y más de 80 niveles. Llegará el 6 de septiembre. Pero digo que esto será de pago. No sé a qué precio le querrán poner pero este juego va a ser de pago. No explico. Los juegos de plataforma siempre tienen algo especial porque este muñeco me pones a mí ahí en Tiny y también lo jugamos preciosamente y nos gusta a todo el mundo porque estoy leyendo el chat y lo mejor del evento el juego que salva el evento y yo estaba pensando si yo me como o sea a mí ya sabéis que me da igual que yo hype por los videojuegos suelo tener cero pero si yo por lo que sea tengo ganas de ver esto esperando algo especial y el último anuncio es esto a mí personalmente yo lo siento pero a mí me jode. De eso vamos a hablar después de preguntaros a qué precio creéis que va a salir esto. 80 pavos. La hostia. Full precio, claro. Te harán cojones de sacar esto. Al final es nueva mascota Mikael tú no lo tomes como que es una demo es nueva mascota yo pienso que es a la 40 también yo creo que va a salir a la 40. Tiene buena pinta el juego tiene muy buena pinta pero coño yo lo pongo en el lugar que tiene al final ha encontrado como su nueva mascotita de nueva generación pero yo que sé la gente que ha jugado a Play 2 de estos juegos estará entre comillas harto porque los juegos de plataformas son esto pero es que ya la plataforma ya no estamos en la época de los juegos de plataformas mira el Subboy que es un muy buen juego de plataforma muy divertido y se comió otra mierda dice eso mientras Super Mario RPG no es plataforma los Marios vendiendo lo más del mundo Mario Wonder no sé qué bueno hay que jugar cinco minutos a un Mario para saber que es otra cosa cuando hablemos de videojuegos entended que no contemos a Nintendo porque Nintendo es el raro que rompe todas las métricas no lo compro no no vale vale eso no lo compro yo de Nintendo de Nintendo puedo criticar sobre todo a la gente oye cuando lo compráis todos da igual los meten un muñeco en un juego que es un remake HD y tal pero tú juegas a un juego suyo de plataformas y da igual que sea Peach da igual que sea el de Mario dos dimensiones que salió en octubre da igual lo que sea siempre hacen una puta locura y siempre se nota nivel siempre se nota calidad no pongáis en mi boca palabras que yo no he dicho en Nintendo excelencia y sobre todo en tema de plataforma Mario Odyssey es una obra maestra ahora bien tú sacas un juego de plataforma en Xbox y en Playstation y se come una mierda como una escala te lo rebato muy fácil te lo rebato muy fácil Marvel saca películas de superhéroes y mejor o peores siempre tienen unos números aceptables y DC no ¿por qué? porque a DC no le sale y si yo hago una película de superhéroes seguramente la gente diga esto es una mierda al final el nombre me cuesta cogeros del collar y sacaros del barro de las películas todos los programas me cuesta un refuerzo acogonante gente del chat ¿qué comando tenía que poner para hacer una encuesta porque no me sale el puto botón? ¿por qué? porque voy a preguntar este ha sido el set of play han sido 14 juegos los que presentó este top play los que presentó Sony tenemos juegos de Playstation Studios el Concorde y el Astrobot y luego bueno la llegada el port a PC de Ragnarok 3 y 11 fueron third party 2 PSVR y 4 chinos así que quedan es que no fueron third party el Dynasty Warriors eran real o sea que fueron third party pero no SVR 2 o chinos el Dynasty Warriors el Until Dawn Path of Exile que no sé qué jones de ahí que eran el Hilda Remake y el Monster Hunter Wings con esto la mano en el corazón que no es un bad es Paul gracias gracias a una con eso os pregunto eh no no ¿qué os pareció el set of play? empiezo por galletas una mierda eh y al quiero remitirme a las pruebas muy fiables por cierto porque Geoff Keighley siempre después de cada conferencia de estas hace una una encuesta y tiene tiene 115 mil votos poca broma y el 41% de la gente dice de la A a la D ¿no? ¿cuánto te ha gustado? y y lo más votado es la D D or below y luego C luego B y la A solo un 5% quiero decir creo que creo que la gente es lo típico no me esperaba nada y aún así me ha decepcionado yo lo dije dije ¿no? no espero nada porque no sé qué no sé cuánto pero es que para hacer esto prefiero que no hagan nada tío literalmente y que vayan anunciando los juegos sueltos en una nota de prensa o lo que sea y tal yo lo siento pero yo lo siento pero a mí él no esperaba nada y aún así me ha decepcionado me suena al ¿te pasa algo? yo te contesto que no pero sí me pasa algo a lo mejor a lo mejor me pasa sí ¿qué pasa hueve? me pasa lo mejor sí a lo mejor me pasa algo ¿qué está pasando? ¿ves cómo no puedes felicitar los lunes que es un día malísimo? es malísimo vengo con resquemor vengo me dicen tal galletas mira me cuelo ya de reseñas y yo lo entiendo perfectamente a mí me da igual o sea si yo lo tengo de fondo mientras estoy cenando y me lo veo y tal oye pues como el que se ve un vídeo de YouTube como el que se pone Anilo Heda como el que se pone un vídeo de Ibai pues es catálogo de PlayStation y a tomar por culo si eres muy fan esperas algo o dices coño es que estamos cerca del E3 algo gordo tiene que haber pues entiendo que te pueda molestar un poco más o que digas joder mi consola favorita o la consola que yo tengo parece que de cara a lo que queda de año va a sacar poco muy 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 grande porque esto que hemos visto puede ser puede ser potable no tiene por qué ser una mierda pero al final yo es que siempre lo veo como catálogo catalógico y a otra cosa dime Riqui es que yo yo lo que siempre veo con este tipo de cosas es que la gente mide la calidad de una de un evento por si hay algo que a él le ha gustado claro hombre por supuesto estoy de acuerdo y el evento no hay empatía no es que hay de todo quiero decir a nivel de evento tienes el a ver el concor a mi me parece una mierda tienes la vertiente la vertiente que quieran ellos de juego como servicio tienes el astrobo que es un juego que es un juego plataformero más suavecito tienes un anuncio bueno para PC que es el God of War Ragnarok han enseñado más de Silent Hill que el trailer es una mierda pero han enseñado más de Silent Hill Monster Hunter Wild yo quiero decir no es un eventazo en el que haya habido sorpresas pero es que es un State of Play quiero decir no han hecho el tocho es el showcase entonces han enseñado catálogo y como catálogo está variado dicen por el chat que además es Marth que es uno de los de los MVPs de la sección premium en parte del canse que dice pero quien se pone una conferencia para tenerla de fondo mientras cena digo yo que la persona que se pone en la conferencia es esperando a ver algo Marth a mi me gustan los videojuegos entonces de la misma forma que puede haber un programa de deporte que me guste y me lo pongo mientras cena pues si ha habido una conferencia me la pongo de fondo no tengo por qué esperar nada porque me gustan los videojuegos no me gusta solo un videojuego y si no sale me gustan los juegos la encuesta un 79% piensa que que no que no fue bueno 79% oye cuánta gente está durmiendo que han votado 30 personas de 900 han votado 30 personas pero es significativo están tumbados con el ventilador yo yo no me me a poner no hay de cojas tumbados en el ventilador escuchando pura chope con agua con agua con agua con agua con la colita una polla pero me cago en la leche oye a mi me pareció a ver sinceramente Concord me siguió pareciendo una mierda y no congenio con los de Dynasty Warriors que queréis que os diga a mi me pareció que dar la fecha en un evento de God of War me parece significativo por mucho que fuera nuestro top play me parece significativo me pareció significativo dar la fecha de Silent Hill 2 Remake me pareció significativo mostrar el primer gameplay del Monster Hunter Wheels pero no entenderé bueno no entenderé el resto he de reconocer que lo rellenaron como pudieron hasta 14 juegos con 4 juegos chinos 2 VR que le importan a Jesucristo Path of Esight 2 no sé qué juego nos hace en serio en un evento de Playstation el Until Dawn Remake no lo ha pedido nadie entonces yo entiendo lo que decís hay cositas que me gustan me parece que tiene el toque de Sony esa exclusividad repelente que tiene Sony y está guay a la hora de crear humo pero el resto es vale tenemos esto con que lo rellenamos pon 4 chinos 2 VR mete Path of Esight 2 rellenar sería pero no me parece malo yo para mí rellenar sería como otros eventos de este estilo que he visto que son 45 43 minutos de basura o de normalidad pero como al final me pones el trailer cinemático del Final Fantasy 7 remake que después lo han comprado 3 gatos en comparación a tanto hype vale me resultó un poco raro o sea que simplemente esos 2 minutos te salen los 45 perdona que te diga pero también me resulta raro ah no es que como ya salió el juego que esperaba ya todo bien hostia es raro yo estoy con huevo o sea no lo veo como relleno lo que me parece es un stage of play muy de cumplir punto quiero decir también es verdad no quisiese yo tampoco ponerme de parte de Sony dios me libre pero también no esperéis nada flipante porque no lo hay y ya dijeron vamos a hacer un stage of play y no un stage of play como de los últimos hemos dos años pero de todas formas podríamos decir a mi me parece es un stage of play con lo que tenían a mano gente porque a mi me lo parece es con lo que tenían a mano y han tenido que llamar al de al de al de Sony lleva ahí está ahí está juegos tochos o blockbuster o como tú quieras llamarlo que es dos al año tampoco te saca de hecho el Rise of the Ronny tampoco es que le dieran casi bombo por ejemplo es un juego exclusivo bueno pues otras dos noticias que he recatado ya sabéis lo bueno que hemos visto es que son cosas que a lo mejor no sabíamos en el momento del stage of play pero hemos sabido por el viernes por el sábado por el domingo y por esta mañana yo todo eso lo he ido metiendo ya os lo he contado y todavía me faltan dos cosas para contaros primero con Core God of War of Narok y Until Dawn Remake exigirán cuenta PSN vale si os acordáis de Chuchima no te pedía cuenta PSN vale lo podías jugar la campaña y si querías jugar online sí que te pedía cuenta PSN vale no obstante Steam no te lo deja vender si tu país no puede hacer cuenta PSN vale pero ahí dice bueno vale pero ahora God of War of Narok por ejemplo para jugar la campaña necesitarás cuenta PSN el Until Dawn Remake lo mismo en PC hablo y con Core pues es de esa idea es a lo mejor lo que tendrían que haber hecho desde el principio con Helldivers 2 no lo sé pero que sepáis que te exigen cuenta PSN y lo otro es que ha sido hace unos minutitos unos minutitos de nada tenemos esto y sabéis lo que es esto pues esto es nada más y nada menos que el adaptador que vais a necesitar para hacer funcionar PSVR 2 en PC ha dicho Sony que ya han tomado la decisión el 7 de agosto se llegará PSVR 2 a PC pero necesitará este adaptador de 60 euros que casualmente Sony te lo vende y un cable DisplayPort que no está incluido así que tener por ahí un DisplayPort eh siendo PCero como no tendrás un DisplayPort opinión opinión muy vinagre muy vinagre de la misma forma de la misma forma que yo no no pero dila 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 de la misma forma que a mi me parece horrible que te gastes mil pavos en un móvil y que no te venga con un cargador que yo me gaste mil pavos en una gráfica de estas en una en unas gafas y no me venga y no me venga el cargador dentro mira pues mira pero más cosas que añadir decía en relación con lo que decía Wacom han dicho que de salida solo soportará la tienda VR de Steam así que no esperéis que ninguna otra tienda VR funcione en estas gafas y no mantendrá en PC ni el HDR ni la retroalimentación del headset ni los gatillos adaptativos ni la respuesta áptica ni el reconocimiento de la mirada bueno es que es que te digo una cosa no no da la sensación que que Sony últimamente hace las cosas en plan bueno bueno vamos allá a ver esto es muy esto es muy de empresa es muy de empresa si a tica digo yo te sacan un adaptador otra vez como si fuera hace 25 años te lo ven de una parte y aquí pasa y gloria a mi me parece horrible de verdad o sea mi opinión sobre esto viene a lo que he dicho ya o sea véndelo todo junto si lo quiero jugar donde lo quieras jugar y tú me das la oportunidad de jugarlo ya está un comentario es de vergüenza primero gastarte 600 pavos en una gafa que esas gafas ahora no me vayan en PC y tenga que gastarme 60 euros más en un adaptador que el adaptador no traiga un display por y tenga que gastarme con un display por 10 pavos más o menos bueno muy malo 10 bueno a mi es que normalmente me suelen venir los displays por claro por el más general y cuando te vas a comprar unas gafas de 700 o 200 pavos vas a disfrutar de este nuevo juguete vas a comprar un display por vas a decir como te repito los datos más rápido ah con este de 19 pues me gasto este de 20 que ya que el producto es bueno es que tengo tengo yo una pico que también la marca macho que con un programita las cojo por wifi quiero decir es que es absurdo es que está gilipolle de verdad es que hasta lo que pretende dice tu coño ozoni muy bien por fin habéis entendido que la uber el mercado no ya ha fracasado con solas ahora venís a PC a ver si podéis vender algo pero bueno aquí hemos hablado de la historia exacto pero tú dices bueno venga vale habéis tomado la buena venís y encima viene y te dice no 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 con nuestro aparatito de mierda si tenéis 2000 2000 gafas en un almacén hijo de la gran puta decía que habían hecho la noticia Bloomberg decía han hecho 2 millones han vendido 600.000 y el resto están en almacenes eso lo descubrió ella en marzo pero en febrero ya lo habían registrado para poder lanzarlo en PC ya habían hecho sus movidas o sea que y ahora tenéis en agosto pero bueno ahí está ahí está ahí está lo siguiente queda lo de Silent Hill vale lo siguiente lo siguiente lo de Silent Hill y de hecho aquí lo tenéis aquí tenéis ah no sorteo dale al botón gente dale al botón antes de que os enseñen lo de Silent Hill gente dale al botoncito hombre que si no no llegamos no vamos a llegar mira no me puedo creer cuentin truco que entre todas las personas que hay aquí no haya un Twitch para suscribirse no me lo creo caduques dale al botoncito gente que nunca se me ha planteado es ahora o nunca literalmente con FullHP darle al botoncito hombre y de paso también ayudarnos en nuestra cuenta de Youtube de FullHP aquí lo paso por aquí FullHP esa es la cuenta de Youtube ayudarnos a combatir el algoritmo suscribiéndoos dando like comentando compartiéndonos con todo aquel que hable me da igual quien sea como me voy a hacer la limana no hoy no me vas a contar ahí lo tenéis muchas gracias ¿quién se ha suscrito hoy? se ha suscrito hoy pues 47 minutos cada vez más cada vez tardo más se sortea un cable de spray Mr. Baldo que decía ey muchas gracias Milestrong que decía feliz lunes eres su supercuencia Milestrong pero no pasa nada como tal suscriptores inmunes Aram que decía IbecoHP grande Aram Drexilver suscribiendo para evitar el Ibeco que me persigue gracias gente grande Drexilver Xtorred bienvenido bienvenido a Xtorred bienvenido a FullHP gracias por la suscripción Chris Snake un mes más a salvo de los Ibecos feliz lunes a todos y aguante FullHP gracias Chris Snake Tromptax bueno pues un mes más con FullHP 54 meses muchas gracias muy grande Tromptax Hank Scorpio como me gusta ese nombre Hank Scorpio 26 meses lleva ya Hank Scorpio con nosotros muchas gracias Nitsuka puf ese Monster Hunter como lo voy a meter las primeras 100 de cada juego las disfruto como cuando tenía 13 años y estaba con el United en PSP que no termine nunca pues mira ahí lo tiene Nitsuka muchas gracias Christian Maiste feliz Ibeco Day y hoy sí que lo digo feliz que empiezo el horario de verano a partir de mañana un abrazo hombre pues mira grande, grande Christian Nacho coño Nacho mi colega ha vuelto a suscribirse si como me atormenta cuando que me matan en el Battlefield y yo que hijos de puta y hace si gracias Nacho muchas gracias Nacho Mateus 16 meses muchas muchas gracias JJ Mateus muchas gracias y Caquín que le regaló la suscripción a las reseñas cortas muchas gracias a todos y cada uno de vosotros luego también recordaros que tenemos cuenta en X y aquí os paso de hecho cuenta en X cuenta en Twitter os paso justo la republicación en la que os damos las instrucciones para entrar al Discord que tenemos en FullHP para suscriptores y patrones y este de hecho es el patrón de FullHP con las diferentes membresías 8000, 16 bits 32 bits y Master Race ya sabéis a partir de esta de las 16 bits la más popular es la que antes de comenzar el programa aquí en Patreon os dejo el mismo guión que tenemos nosotros pero en PDF bien así te lo descargas con las fuentes que hemos utilizado para informarnos los vídeos que no podemos poner por cobre en Tucha no los ponemos en silencio y noticias que no nos da tiempo a dar pero ahora sí ahora sí vamos a hablar de Silent Hill vamos a hablar de Silent Hill bueno pues justo después al principio lo iba a ver Rita pero luego justo después del Attack of Plains había un Silent Hill Transmission y claro lo dimos era el segundo dos años después bueno año y medio año ocho nueve meses después de aquel que hizo en 2022 sale Konami hizo un hizo un segundo que era este y venía a presentar varias cositas primero un gameplay de 13 minutos de Silent Hill Remake luego su lanzamiento y monetización eso es lo interesante y luego los actores de voz la captura de movimientos eso no le importa y el merchandising que estáis preparando Konami tampoco le importa a nadie pero voy a poner porque se debería caer la cara de vergüenza pero os voy a poner aquí el trailer el trailer esto era esto era Gameplay trailer Gameplay ¿qué os parece de Silent Hill 2 Remake oye a mí me gustó tío a ver es que perdón el trailer voy a referirme al trailer que enseñó Sony también porque ese trailer es nefasto es calabérico es feísimo pero lo que enseñó Konami no sé tenía mejor pinta ahora hay un poco sí que veo opiniones de todo tipo en la comunidad de Silent Hill veo de todo en plan es feísimo es malísimo no sé qué es pinta fatal malísimo lo han jugado bueno malísimo ya me entiendes que es muy mal y luego hay otros que dicen no está tan mal vamos a ver gente y me parece muy curioso me parece muy curioso como yo ya no sé qué pensar yo voy a comprar el juego de salida me da igual si me engañan si me engañan me van a engañar me cabreo y me cabreo pero me van a engañar y si no si sale bien pues guay pero no sé yo voy a decir una cosa también opinión vinagrera vamos a ver cuantos más juegos de este estilo tengamos de cara al futuro mejor ¿por qué? ¿por qué? porque cuantos más nos quitemos a gente que viene a los videojuegos pensando que viene a hacer otra cosa que no sea jugar un videojuego mejor o sea si el juego se ve bien que se vea bien si el juego se ve mal que se vea mal pero lo que siempre se tiene que estar ahí es la mecánica medida da igual el tipo de género que sea los juegos son en base a las submecánicas nos guste o no entonces aquí que estamos viendo no es que no se ve tan bien como yo esperaba picha júgate a la Landway que se ve increíble y lo han comprado también cuatro gatos ¿por qué la Landway no ha vendido 25 millones? ya pero bueno estamos hablando estamos hablando del remake de un juego mítico que tiene el cariño de la gente y quiere que salga bien tío que sí que es una mierda porque no ha vendido 40 millones como yo que sé la puta mierda nueva franquicia de 2015 que tal pero tío o sea es normal que la gente se esté medio quejando yo creo yo creo que este juego o sea que la queja sea que no se ve como yo lo esperaba a mí me parece no te voy a decir triste pero me lo parece bueno pues nada pues es triste yo creo que a nivel de la habitación el juego está muy guapo lo único que le falla es la animación es verdad que a veces son un poquito raras y cuando está en el interior de la enfermería para mí al juego le faltan roñas que eso lo tenía en la original le faltan roñas en las paredes le ponemos una película le ponemos un filtro de esto de granulado no 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 el juego tú ibas por los sitios y estaban oxidados roñosos aquí se le ve como más de pez pero eso es hasta el final hasta el final cuando te vas internando en la parte final más al final a mí tal vez que este juego vale las animaciones dijeron no sé hasta dónde llega no sé hasta dónde llega pero dijo luego luego lo habla lo que no lo voy a poner porque eso eso no no Konami eso es eso de diario de desarrollador me lo pones en un vídeo aparte pero no me lo anuncies no me lo saques en un momento dice uno de los de los de Bloober Team que el personaje no es un luchador es un tío normal y que pelea trompicones porque eso intenta la mecánica es intentando decirte eso nada de locos me tienen dentro eso no sé si es verdad o mentira desde luego pero lo dicen no sé si es padre se ha comido los deberes o sea mi padre ha comido los deberes profe no lo hemos hecho no lo sé Shadow of the Colossus tú no eras un luchador y el protagonista se caía y demás pero la animación estaba bien estaba muy bien el problema no es no es que el personaje se sienta más o menos luchador es que la animación es rara o sea se nota que muchas veces a lo mejor le falta un frame para pegar y cosas así pero este juego tiene un problema es lo que veo es lo que he visto el ejemplo pero este juego tiene un problema y se llama Resident Evil 2 y la proyección de la gente porque Resident Evil 2 la gente tiende a compararlos y Silent Hill ha vendido toda la saga 10 millones sí toda la saga vale que es lo que vende 2 o 3 Resident Evil o sea Resident Evil es lo que vende lo que vendió 8 y medio lleva el 3 remake que salió que era el flojito a mi parece a mi parece que me gusta hacer enemigos pero es que no hay que hacer caso a la gente bueno el juego se juzgará de verdad el juego se juzgará de verdad cuando lo juguemos bueno pues voy aplicando aplicando el consejo no te voy a hacer caso hueve no es tier ese de nueva generación de gráficos pero mal no se ve pero hueve es que nosotros somos un programa de tertulia de videojuegos entonces no hablamos para que salga el juego no habléis calladse no habéis caso hueve es mi que lo ha dicho a ver a ver calladse ya calladse que os calléis la puta boca a mi los que comparan Resident Evil 2 y Sari Hill me parece que lo están haciendo mal sí me parece que Sari Hill es otra cosa y oye que es que se controla igual todo lo que tú quieras pero esto es un juego de terror y además del bestia no no esto no bueno si es un survival pero bien hecho vale Resident Evil es un juego de acción y siempre ha sido de acción y nunca ha engañado a nadie supongo que vas a pegar tiros vale aquí tienes 3-4 tiros para todo el piso es distinto mucha gente lo compara pero en realidad es mucho más acción que a la gente lo prefiere lo que dices tú uno vende 12 millones y toda la saga de Sari Hill vende lo que vende bueno ya lo que vende pero me parece que es distinto aquí se viene a pasar un miedo de los que se te va la puta olla no de esos miedos ay que miedo da Resident Evil y como en todos los juegos cuanto más juegas menos miedo te va a dar y a medida que tienes armas y munición obviamente el juego va perdiendo miedo porque te puedes defender pero que hay que entender que el remake no puede estar al mismo nivel técnico en todos los sentidos que Resident Evil 2 porque Resident Evil la saga mucho más pero te digo una cosa eso tiene nombre y apellidos y es porque lo está haciendo Bloober Team y Resident Evil lo hace Capcom y la diferencia es que uno es una desarrolladora muy buena y la otra es una desarrolladora no voy a decir que sea mala o mediocre pero no tienen tanta experiencia es eso es así yo no puedo comprar eso por la simple razón la que decía Micael porque al final bajo mi punto de vista el Resident Evil con tener los gráficos de puta madre te va a quedar un juego muy bien hecho y este juego necesitas varias capas de profundidad narrativa si esto no lo tiene entonces ahí me parece la crítica pero guiarnos por cómo se ve gráficamente cuando todavía el juego ni siquiera no te digo o sea sentenciarlo ya por cómo se ve que no se ve nada mal para mí este juego la clave bajo mi punto de vista es lo que después de 30 años sigue teniéndolo la gente muy arriba aunque es un juego es un juego de culto no es un juego que han jugado 400 millones de personas es por su narrativa es por su narrativa y cuando juguemos logremos quiero decir cuando yo hablo de presupuesto en presupuesto no entra solo en los gráficos si tú quieres un buen estudio de desarrollo a nivel narrativo técnico etcétera eso cuesta unas cucas y obviamente yo entiendo que si yo tengo dos sagas una que potencialmente me puede dar yo que sé 9 millones por 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 digamos juego y otra que como máximo me va a dar un millón o dos millones obviamente yo no voy a invertir lo mismo en una que en otra quiero decir o sea yo o sea yo soy un gran defensor de que es la pasión y demás pero no conami no es gilipollas entonces no va a dedicar no va a comprar por eso tiene a Blubertín quiero decir o sea Blubertín seguramente sea medianamente económica para hacerles un remake por supuesto entonces entonces entiendo que estamos jugando con limitaciones a mí lo que me preocupa de verdad del juego ya no es a nivel técnico etcétera es que Silent Hill es un juego muy muy personal en algunas cosas claro muy narrativo o sea como esos mensajes esa creación del mundo que es donde a mí Blubertín me da miedo porque Blubertín narrativamente es una escopeta de cañón pero tiene un guión que ya existe pero da igual que tenga un guión quiero decir si tú en el momento en el que tú pones a un estudio hace un remake y el estudio considera que hay ciertos cambios que tiene que hacer y esos cambios cambian por completo la narrativa del juego ya te estás cargando o sea que cuanto menos toque mejor claro claro sí y yo la mayoría de las críticas la entiendo pero solo señalo de que me parecen críticas mainstream críticas del gran público y yo lo siento pero el gran público a lo mejor en este producto pues tiene que entrar lo justo y con esto lo otro que os quiero traer también es de Silent Hill ¿vale? hablando de Silent Hill hay que hablar de la monetización porque no hemos hablado y hay que hablar de la monetización que va a sufrir este juego ¿vale? y la monetización es la monetización es la siguiente gente esto es como se va a vender Silent Hill 2 ¿vale? se ven se ven cuatro columnas la primera y la tercera son la versión estándar y la versión deluxe sin reservar y la segunda y la cuarta las de color amarillo naranja como queráis son marrón son las columnas que son con la edición si además ha reservado ¿vale? el juego costará 60 pavos no perdón 69,99 70 euros cuesta el juego en PC y en PS5 70 euros la edición estándar 80 la edición deluxe ¿vale? ¿por qué vale 70 euros la versión de PC y 70 la versión de PS5? porque son unos ladrones Konami son unos ladrones son unos hijos de perra son unos puercos ¿vale? a ver os explico las consolas sabéis como ganan dinero sobre todo aparte de vender hardware aunque ahí solo ganan Nintendo ganan dinero porque por cada juego que vendes para Playstation tú le tienes que pagar la compañía que vende el juego le tiene que pagar 10 euros a Play o 10 euros a Xbox o 10 euros a Nintendo ¿vale? eso es como funciona por eso los juegos en PC valen 50 o 60 y suelen valer 10 euros más en consola ¿vale? suelen valer eso porque esa es la parte que se va a llevar Sony o Playstation o Xbox o Switch ¿vale? esa es pero en este caso han dicho en PC ¿por qué lo vamos a poner? en PC no hay que pagarle a nadie ¿vale? son 10 euros más baratos porque no tienes que pagarle a nadie para lanzar el juego en PC entonces en Konami han dicho ¿por qué vamos a recortar esos 10 euros? que no le tenemos que pagar a nadie en PC ¿por qué no nos lo quedamos nosotros? ¿qué mejor que Konami para quedarse esos 10 euros que no tienes que pagar en PC? pues nos lo pagamos a nosotros así que este juego insisto en PC valdrá 70 euros igual que en consolas la explicación se llama ladrocinio ¿vale? son unos sinvergüenza a Steam cuando tú sacas un juego digital tú le pagas a Steam a la plataforma de estudio digital pero cuando lo sacas en consola también le pagas a la plataforma de estudio digital de Sony o de Xbox aparte de eso que le pagas a la plataforma de distribución en consolas tienes que pagar unos 10 euros por cada juego que vendes de ahí ganan el dinero por eso es tan importante la cifra de cuántos juegos has vendido en tu consola porque de ahí has sacado una parte de la ganancia ¿vale? ahí es con donde ganan dinero como un PC no se paga pues en lugar de rebajar los 10 euros se le quedan ellos esto es como cuando le quitaron el IVA al PAN y no bajaron el precio porque así ganamos disculpadme el despiste por tercera vez en este programa he escuchado acceso anticipado de 48 horas en un juego ahora IVA para ello no has escuchado porque no lo ha dicho nadie entonces decía esta es la edición estándar y esta es la edición deluxe ¿vale? si lo reservas si reservas la estándar te dan un cosmético y si eres de Play te dan otro pero si eres de Play no los jugadores no son todos iguales y lo mismo la estándar que la deluxe ¿vale? la diferencia entre la estándar y la deluxe como lo veis ahí es que la estándar viene del juego la deluxe viene el artwork la banda sonora original y un cosmético y si la reservas si la reservas 48 horas antes puedes jugar para que te lo termines antes de su lanzamiento y lo subas a redes sociales ¿eh? y as que guapo eres reservalo y para que te le coma el juego sin el parche de día 1 también mira oye se me acaba de iluminar la bombilla si este tipo de cosas hace que la gente se pase los juegos yo me alegro porque la gente no se los pasa se los compra pero no se los pasa entonces oye si por decirlo tengo 48 horas antes le das y lo juegas pero que a gente le dé guau que no va a cambiar eso lo que pasa se que han cogido lo que se ha dado cuenta la empresa que aquí lo hemos dicho un montón de veces es el gustito de tener el juego antes te cogen como un beta tester porque te vas a comprar el juego y vas a jugar sin el parche de día de lanzamiento vas a reportar todos los bugs que te vas a comer en dos días y encima has pagado más por tonto o sea le estás pagando por un trabajo por un trabajo que hace gente cobrando y así se van a quitar los beta tester más tarde más tarde que rápido a mí esto me parece fatal y si esto va a dictar lo que va a hacer Konami a partir de ahora que es vender los juegos o sea ya sabéis los juegos de PC estaban diciendo más baratos siempre que los de consola si lo que va a hacer es va a subir el precio de los juegos de PC y los va a poner al mismo precio de consola te los va a comprar tu padre ni caes tú sabes yo la gente la gente te lo va a comprar tu padre cuando empezó Square y te acuerdas que fue de las primeras meter la patita ya como lo pongo a la misma precio bueno las primeras fueron EA y Dosca y ya empezaron ahí a tirar poco a poco pero igual que te digo una cosa pero me parece una guarrada eso me parece una guarrada unos niveles yo no empiezo a verlo como reclamo la verdad porque en el FIFA si me parece reclamo en un Call of Duty también me parece reclamo pero aquí simplemente me parece engordar la versión deluxe la verdad simplemente darte un motivo es que yo por ejemplo yo con todo mi respeto pero yo vi los pngs estos o cuando traéis que si la edición es coleccionistas a mí y cuanto más barato el juego mejor o sea a mi persona una coleccionista tiene un sentido que es para coleccionistas o sea la coleccionista es una cosa que se compra a alguien que quiere algo más allá esto es lo que no puedes hacer vender como coleccionismo algo que es literalmente un trabajo que es hacer de beta tester esto es como cuando no si si haces un preorder del juego te dejamos jugar a la beta cerrada pero ya lo hacía ya lo hacía Sony hace un montón de años con su primera pero sigue estando mal por ejemplo pero sigue estando mal el hecho de que una beta cerrada sea algo por lo que tienes que pagar o sea tú estás haciendo tú estás haciendo literalmente un trabajo que es probar los servidores que etcétera y te están diciendo no no los juegos los pruebas tú antes y es como no caballeros perdóname o sea yo yo ahora mismo tipo te estoy preordenando un juego que no sé cómo va a funcionar el día de lanzamiento y ahora encima me tengo que comer yo un juego porque me has regalado unos días antes y y y macho es que eso no es una recompensa de coleccionista eso es de tener poca vergüenza y de monetizar el fumo los que tienen dos días antes si tienen parche de día uno porque dice que no lo tiene dice un bane porque en la industria en la industria lo que han dicho es que no lo tiene pero si tú tienes un bane tú tienes información privilegiada por lo que sabes que la gente que o sea los periodistas no lo reciben pero si tú crees que la gente esa gente sí que recibe parche de día uno aunque no está hecho hasta el día uno claro yo a ver si estamos en el día y el parche sale el día uno tiene que pasar dos días para el parche de día uno el parche de día uno no lo reciben ni los periodistas reciben parches previos para review antes del parche de día uno pero el parche de día uno sale el día uno sale el día uno por eso se llama parche de día uno por eso se llama parche de día uno y con esto le vamos a marchar esta información y es que es un poco de actualización gente esta semana esta semana aquí lo veis esta semana es la Navidad Gamer y este es nuestro tristemente Papá Noel es la Navidad Gamer este viernes a las 10 de la noche empieza el Summer Game Fest que vengo de lo de Konami vengo de mala hostia porque me vas a cobrar 10 euros de más porque eso es unos sinvergüenzas panchiqueros pero es la Navidad y actualizaciones que vamos a tener en Navidad cosas que os lo digo rápido primero Kingdom Hearts 4 ni está ni se le espera ¿vale? ha dicho Mr. Doritos que dice no entiendo por qué tanta gente me pregunta pero no vamos a tener nada de Kingdom Hearts 4 en el Summer Game Fest así que lo siento no habrá nada también ha dicho que no van a tener ese ni una cosita más este año no hay ni una cosita más a lo mejor se le hincharon los cojones después de ser oficial en el año pasado pero este año no hay ni una cosita más luego Deadlock ¿sabéis este juego que está jugando la gente en Valve pero que no hay como nada oficial bueno pues Deadlock Valve ha registrado Deadlock la marca como veis ahí 30 de mayo de 2024 a lo mejor se anuncia en el Summer Game Fest o a lo mejor hace lo suyo como hizo con Counter Strike Valve Counter Strike 2 hace lo suyo y se la suda se la suda por su cuenta lo sacará por su cuenta lo tercero tenemos ah esto es la leche tenemos aquí un Twitter os lo pongo aquí este es el Twitter de Food Mentor y sale aquí este señor que es Gian Infantino presidente de la FIFA y dice que están desarrollando un nuevo juego con nuevos socios de FIFA dice porque para cientos de millones de niños el juego de fútbol la simulación de la simulación de los juegos de fútbol se llama FIFA FIFA y no otros nombres dice y entonces que están desarrollando uno nuevo con nuevos socios y que serán los mejores porque no tiene abuela esto es lo que dice y esto podría ser que tuviera relación os acordáis aquel rumor que dijo uno ya han firmado un acuerdo 2K y FIFA para lanzar FIFA 2K 25 sería muy gracioso y que se anunciara este Summer Game Fest os imaginas que el viernes en el Summer Game Fest llega el Mr. Doritos subirá algún futbolista tiene que subir o si no pelota pelea Mbappé Mbappé sube Mbappé ¿no? ¿se murió Mbappé? no hemos dicho Mbappé no pelea ah Pelé se murió es verdad Pelé se murió pero antes ha dicho Pobre hombre pues a uno de esos lo sube y se anuncia un FIFA 2K 25 no lo creo además yo creo que los jugadores han tenido bastantes follones o algún tipo de asociación o recordemos hace tiempo trajimos aquí fue el HP que era Ibrahimovic que no quería que su cosa saliera también utiliza su imagen y yo creo que los jugadores tienen que oler poco de los videojuegos para todo lo que se les utiliza ver a 2K compitiendo con Activision ¿Activision era? no con EA Sports perdón por ver quién es más sinvergüenza yo lo siento ¿quién pone más micropagos? no pero hablando de esto hablando de esto lo tienen difícil ya lo dije yo ya comenté el otro día que la transición de FIFA a EA Sports ha sido súper suave la gente se ha acostumbrado la gente lo ha comprado yo creo pues ahora viene ahora viene FIFA a la disrupción ¿a qué? y dirá ¿estos quiénes son? ¿los que metieron ruletas en el NBA? ¿los que han metido anuncios en medio del partido? y entonces la gente bueno a ver si te crees que hace juegos de monjas ¿sabes seguir besando el rosario? pero EA pero EA el modelo de negocio con el Ultimate Team entre comillas es el mismo siempre lo que ha hecho 2K es intrusismo de verdad o sea en el NBA voy a repetirlo me encantaría que sucediera en los tiempos muertos de los partidos han metido anuncios anuncios ¿vale? en los tiempos muertos de los partidos de la NBA ¿vale? que tú estás pues eso con tu jugador en tu modo pues ahora tengo más ganas de verlo tengo mucha ganas de verlo tengo ganas de verlo de ver quién es más rata y que se jodan los usuarios de los juegos esos de mierda tiene una escalada tiene una escalada ¡Tengo galletas! yo estaba pensando que podrían sacar los free to play ¿qué te ha pasado? siendo 2K vamos 2K y si te lo sacas free to play te imaginas el sistema de energía de Facebook porque tienes que meter dinero para jugar sí, sí, sí tú lo has dicho le has dado una idea perfecta pulsa Start para empezar anuncio nuevo modo anuncio elige equipo anuncio tu nombre solo puedes tener tres caracteres si quieres tener más de tres caracteres tienes que pagar 4,99 anuncio si intentas apagar la consola en mitad de un anuncio no funciona y luego por último dice Tom Henderson que en YouTube la división de YouTube está investigando a aquellos usuarios que han aparecido en la lista negra de Google con llamadas de atención por infringir acuerdos contractuales durante los últimos 18 meses es decir que están buscando a todos los filtradores es típico ¿os acordáis el trailer de GTA 6 se filtró y llegó Take 2 y dice ah, aquí lo tienes que le den por culo a los que lo han filtrado ¿sabes? lo digo así con sus cojones es un cachón al final la pela la pela pues nada hasta aquí fue la HP por hoy la miniatura yo había pensado he hecho un ruido habéis cantado vosotros habéis cantado vosotros ¿de qué? estamos escuchando las campanas es que mi pueblo es anegil estoy tan enfadado de que me lo quieran cobrar más carompeces mi pueblo es anegil entonces decía decía la miniatura ¿qué os parece? unas miniaturas unas gafas VR de estas que hay que pagar 60 euros de accesorio ¿qué os parece una gafa una gafa lo más que no tengo tengo yo tengo la VR ¿entenéis? vale a poco así ¿eh? yo tengo todas las malas decisiones del mundo pues hacemos la miniatura así así iban mirando a cámara pero bueno a suerte pues esta va a ser la miniatura de hoy hasta aquí fue la HP por hoy os voy a mostrar nuestros guapísimos patrones se me acabaron los adjetivos ¿se te ocurre alguno a ti? se me ocurre uno Micael que es Apolino Apolino nuestros patrones son Apolino bueno pues la pregunta del día va a ser obviamente ¿qué os ha parecido a vosotros en el Set of Play y el trailer de Silent Hill tengo curiosidad? porque ya digo está muy polarizada ambas las redes sociales con la que veas la gente se sube enseguida se sube enseguida a la cima así que contadme ¿qué os ha parecido a vosotros? y me han acompañado a... bueno espera antes antes tengo la mala manía de no hacerlo se ha suscrito después de Caquín Pablo AX se ha suscrito muchísimas gracias Pablo AX eres un titán 23 meses lleva ya señor Rubot está para mis amigos Iveco y FullHP muchas gracias señor Rubot Zapecito medio año ya feliz lunes Micael feliz lunes Zapecito hombre está suscrito eres muy bueno Álvar CL8 esta va por la supervivencia de FullHP ojalá 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 que yo manteoiga Álvar muchas gracias Xenon33 18 meses lleva con nosotros muchas muchas gracias Afrobyte dejo la sub para que cuente para FullHP y os escucho mañana muchas gracias Afrobyte pues hasta mañana y Garrapatas Garrapata un SW esta para FullHD que cabrón muchas gracias 22 meses y Spectre 444 2 meses hoy renueva nuestra confianza renueva la confianza en este proyecto de 6 años muchas gracias ojalá aguantemos Spectre muchas muchas gracias y ya digo si ahora si me han acompañado arrobita galletas enriquece arrobita el juste bueno unas W6 despedida buena tarde a todos y arrobita reseñas cortas buenas tardes Enrique buenas tardes Miquel yo soy arroba yis Miquel seguinos en x que publicamos y republicamos muchas cosas sobre todo galletas días más más tranquilos menos saciagos como un lunes hoy ha estado muy vinagre ha estado muy bien me ha gustado me ha gustado pero no ha sido como agrede intencionado simplemente me ha salido del alma lo juro por norma general en las películas siempre les gusta más el villano que el héroe pero tiene que ser bueno tiene que ser bueno si el villano es bueno la película es buena es lo más importante la película el villano es como Jujutsu Kaisen tiene un villano muy bueno joder con Jujutsu Kaisen que te ha pasado que me encanta me gusta mucho no sé por qué no sé por qué últimamente solo hablo parezco un madridista bueno pues eso nos vemos nos vemos mañana 17.00 aquí en twitch.com bueno en rider.tv barra de por maníacos chao 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 chao